¡Hola! ¿Cómo están? Les habla Melanie Herber, Miss Anzuata Gay 2016 y hoy para cambiar un poco la rutina, vamos a estar divirtiéndonos. Jugando, ¿verdad o reto? A ver, ¿qué eliges? ¿verdad o reto? Reto. Reto. Ya que todo el mundo te regala tanto amor, ¿por qué te no le regalas a alguien que quieras un poema? Ah, bueno, excelente. Mira, te voy a dedicar un poema. Te quiero más que a un patacón con queso. Voy a hacer el reto. Si me doblo un pie con estos super tacones. No, es culpa de Miss Anzuata. Sí, sí, sí. Están testigos, ¿no? Un montón de gente lo está viendo. Ay, no, a mí me parece muy aburrida, así que yo me voy con Miss Sucre. ¿Verdad o reto? Les pido tus retos. Porque yo vivo con ella, así que si me eliges verdad, tengo mucho que preguntarle. No, reto. Reto. Reto, prefiero el reto, de verdad. Si tuvieses a Mel Sousa acá, ¿cómo caminarías para ganar la corona en Miss Venezuelas? ¡Que no me da cuenta! Bueno, todo en la vida tiene una segunda oportunidad. ¿Cómo estás, señoras Mel? Muy bien, la segunda oportunidad estuvo mejor. Aprovechando que el profe está acá a mi lado, él tampoco se me escapa, así que ¿verdad o reto? Verdad. ¿Quién es tu alumna favorita? Eso es muy complicado responder esa verdad. Son 24 y las 24 son mis favoritas, de verdad. Ay, no. Perdiste, perdiste. ¿Verdad o reto? Reto. Bueno, yo quiero que tú bailes y cantes. Baila tu cuerpo, alegría, macarena, que tu cuerpo sea nada de alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, macarena. Bueno, ya hoy nosotros terminamos nuestra ronda de verdad o reto. Y la pasamos muy bien. Acá sabemos que no todo es rutina y que hay que divertirse siempre. Siempre hay tiempo para volver a ser niña. Baila tu cuerpo, alegría. Baila tu cuerpo, alegría. ¡Baila tu cuerpo, alegría, macarena! Gracias por ver el video.